¿Qué tal chicos? Hola nuevamente. Continuamos en esta oportunidad con las clases virtuales del Colegio Universia. Tú ya me conoces, quien te habla es el profesor Caleb Arias del curso de literatura y en esta oportunidad estaremos desarrollando el capítulo número 2 que viene a ser el tema de literatura medieval italiana. La semana pasada nosotros habíamos visto el capítulo correspondiente a la literatura medieval española pero en esta ocasión la vamos a enfocar en el país de Italia. Ok, empecemos. Teníamos pendiente chicos algunas preguntas de la clase anterior, habíamos dejado una actividad y mencionamos que en este video íbamos a otorgar las claves. Pues bien, empecemos. Vayamos a la pregunta número 1 que nos dice Copista de la obra El Cantar de Miosit. Recordemos rápidamente muchachitos. Recuerda que El Cantar de Miosit estaba difundido de manera oral. Pero hay un personaje muy importante que lo va a transmitir al código escrito. ¿Recuerdas quién era ese personaje? Muy bien, ese personaje era el señor Per Abad. Así que la clave aquí es la C. Muy bien, 1 clave C. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué obtiene El Cid al vencer al rey Bukar? Recuerda que El Cid es un gran conquistador y va a librar muchísimas batallas para poder tener bajo su poder a grandes ciudades y también obtiene recompensas muy interesantes como las espadas. En este caso, cuando El Cid vence al rey Bukar de Marruecos, obtiene la famosa espada Tizona. Ok, no lo olvides, muy bien. La espada Tizona. Entonces, la clave aquí sería la B. Así es. Vayamos a la pregunta número 3, chicos. Seguimos avanzando. ¿Quiénes son los personajes, nos dice la pregunta, que se reúnen a orillas del río Tajo? Si tú recuerdas el cantar de Miosit que nosotros revisamos la clase pasada, te darás cuenta de que este episodio pertenece al segundo cantar. En el segundo cantar, Miosit ha enviado un regalo, como lo suele acostumbrar a su rey Alfonso, y le ha pedido que, por favor, ambos puedan reunirse a orillas de un río. Allí Miosit es perdonado por el rey. Entonces, los personajes que van a participar en esta reunión son el rey y el Cid. Clave B. Continuemos, chicos. Vamos a la pregunta 4. La rima utilizada por el mestre de clarecía, nos dice esta pregunta. Recuerda tú que en la literatura española existen dos mestres. El mestre de juglaría, el cual está difundido por este poeta popular llamado Juglar, y también existe el mestre de clarecía, el cual está difundido, ¿no es cierto?, por los clérigos, los trovadores. Es una literatura culta. Nos habla la pregunta acerca de la rima. Recordemos, la rima para el mestre de juglaría era una rima de carácter asonante. Esto quiere decir que solamente se repetían los sonidos de las vocales. Pero aquí nos pregunta por el mestre de clarecía. En el caso del mestre de clarecía, chicos, la rima va a ser de carácter consonante. Que quiere decir que todos los sonidos suenan exactamente igual, ¿no? Habíamos puesto de repente un ejemplo en la primera clase, ¿no? La palabra luna con la palabra cuna. Suena exactamente igual. ¿Ok? Entonces la clave sería la B. Rima consonante. Cinco. ¿Cómo fueron engañados los judíos Raquel y Vidas? Esta situación pertenece al Primal Cantar. Recuerda que Martín Antolines, uno de los amigos más leales de Miosit, tiene que conseguir recursos para que el Sid pueda continuar con su peregrinaje. Entonces lo que hace es un trato con unos judíos y les lleva un cofre, ¿no? Martín les dice que aquel cofre está lleno de tesoros y que los judíos van a tener la oportunidad de cuidarlo. Pero en realidad, ¿recuerdas que tenía ese cofre? Claro, ese cofre solamente estaba lleno de arena, imagínate, ¿no? Entonces los judíos pensaron que ahí encontraron, iban a encontrar un cuantioso tesoro, pero no. Solamente había arena, chicos. Entonces la clave sería la C. Vayamos a la 6. Señala lo incorrecto del Cantar de Miosit, nos dice esta pregunta. A ver, vayamos con la primera clave. Carácter popular, eso es correcto. El Miosit está difundido por el jugular y el jugular cultiva una literatura de carácter popular, llega a gran cantidad de público. La B. Uso de la cuadernabía, eso también es correcto, chicos. La cuadernabía va a ser la estrofa utilizada por el clérigo, por el mestar de clarecía, ¿no es cierto? Ese tipo de estrofa no le pertenece al Cantar de Miosit, por eso marcamos la P, ¿ok? Eso no es correcto con respecto a Miosit. La C. Métrica irregular, rima, sonante, cantar de gesta. Sí son características que le corresponden a este Cantar español. Continuemos. Nos dice aquí, creación del Cantar de Miosit, ¿en qué ciclo? Nos dice la pregunta. Bien, recordemos, el mestar de juglaría, que tiene como función difundir los cantares de gesta, surge aproximadamente en el siglo XII, ¿no es cierto? En el siglo XII surge el mestar de juglaría. Juglaría. Entonces, el Cantar de Miosit es una obra que se enmarca dentro de este mestar, por lo tanto la respuesta sería la B, siglo XII. Ocho, personaje importante del Cantar de Miosit que es liberado en el primer cantar. ¿Recuerdas tú que hay un conde al cual el Sid logra vencer? Y obtiene la famosa espada colada. Ese conde es el famoso conde Ramón de Perenguer. La clave es la C, chicos. Muy bien, yo sé que te has contestado correctamente las preguntas. Nueve, hecho que determina la cobardía de los infantes. Recordemos, los yernos de Miosit, ¿no es cierto? Van a sufrir burlas por parte de los demás caballeros. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto, profesor? Porque se escapa un animalito. ¿Recuerdas cuál es? Claro, efectivamente, se escapa este león y aparece en la sala, ¿no es cierto? Y los infantes corren, ¿no? Atemorizados. La cobardía de los infantes se debe a causa de la escapada del león. Clávese. Finalmente, diez. Ciudad tomada por el SID donde no muere nadie. Chicos, recuerda que el SID realiza una conquista a una gran ciudad. Es una ciudad que por tres años había intentado conquistarla. Pero luego de ese tiempo, finalmente la ciudad cae. Es la famosa ciudad de Valencia. ¿Ok? Miosit ha acercado a la ciudad, ha atacado con su ejército y, bueno, la ciudad es tomada por el mío, por nuestro héroe Miosit, sin derramar una sola gota de sangre. Muy bien, entonces sería la clave B. Bien, chicos, hayamos respondido las diez preguntas que habíamos dejado como tarea. Y ahora sí podemos empezar con el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a hablar, chicos, nosotros de lo que viene a ser este periodo conocido como Prerrenacimiento. ¿Ok? El tema de literatura medieval italiana tiene que ver mucho con este periodo histórico. ¿Ok? Vamos a ver, profesor, ¿qué cosa entendemos nosotros por Prerrenacimiento? O como nos dice allí nuestro material, la Baja Edad Media. Seguimos en la Edad Media, pero este periodo se conoce como Prerrenacimiento. ¿Por qué, profesor? Mira, cuando la Edad Media, cuando la literatura medieval italiana está desarrollándose, vamos a tener unas características bastante peculiares. Vamos a tener, como dice aquí la diapositiva, una etapa de tránsito. Profesor, ¿qué cosa es esta etapa de tránsito? Quiere decir que las cosas están comenzando a cambiar, que está culminando un periodo y muy pronto va a comenzar otro. ¿Así, profe? Claro. ¿Cuál es este periodo que culmina? Entonces, la Edad Media culmina y va a dar pase a otro movimiento, al famoso Renacimiento. Entonces, esta etapa en la que la Edad Media va a culminar y el Renacimiento inicia, esta etapa puente se denomina Prerrenacimiento o Baja Edad Media. Por eso decimos que va a haber la convivencia entre un pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? El teocentrismo. ¿Recuerdas que era el teocentrismo? Muy bien. El hecho de situar a la religión, de situar a Dios como el centro de todo el universo. Pero también va a surgir en este tiempo una ideología muy importante, que tú lo vas a poder ver en tu curso y este universal. Esta ideología se va a llamar el famoso humanismo. ¿Qué es el humanismo, profesor? El humanismo es la ideología que tiene como centro de atención al hombre. Le interesa sus manifestaciones racionales, culturales, artísticas, analizar al hombre en toda su dimensión. Y este humanismo, chicos, va a ser el que pronto origine otro movimiento que vamos a ver más adelante. Esta pintura te es muy familiar, ¿verdad? Claro, es una pintura que le pertenece, ¿no es cierto? A un autor renacentista, ¿verdad? La creación. Ok, es una pintura renacentista. Entonces, allí tenemos el contexto histórico. No lo olvides, pero el renacimiento termina la Edad Media y empieza a surgir el renacimiento. Allí nos vamos a ubicar, chicos. Ok, perfecto, continuemos. Muy bien, tenemos que revisar nosotros lo que viene a ser el famoso trecento italiano. Profe, ¿qué es el trecento italiano? El trecento, chicos, va a ser este periodo del siglo XIV, ok. El siglo XIV se ubica alrededor de los años 1300. De allí viene la palabra trecento, de 300. En este siglo XIV, chicos, como te vengo explicando, la Edad Media está llegando a su fin y está surgiendo el humanismo. Y en Italia vamos a tener a tres grandes autores, tres autores muy importantes que van a contribuir de una manera abismal a la formación de una literatura diferente. ¿Quiénes son estos autores, profesor? Bien, allí te los presento. Tienes aquí a Francesco Petrarca, empecemos hablando de él, ¿ok? Chicos, Petrarca va a tener una función muy importante, es considerado el padre del humanismo, ¿ok? Es una figura muy interesante para poder dar pase al renacimiento. Petrarca va a interesarse mucho por la poesía, va a interesarse mucho por esta forma expresiva. Como Petrarca destaca en poesía, vamos a decir que cultiva mucho el género lírico, ¿ok? Muy bien. Petrarca estuvo enamorado de una señorita que va a ser el motivo de su inspiración. Esta señorita, no es cierto, va a producir la Petrarca hermosos versos, Petrarca expresa su amor por ella cuando está viva, pero lamentablemente esta dama fallece y deja en Petrarca un sentimiento de vacío, un sentimiento de dolor, pero Petrarca continúa escribiéndole. Petrarca escribe las famosas rimas en vida de Laura y también las rimas en muerte de Laura. Toda esta colección de rimas que él le va a dedicar a su musa Laura de Noves se va a denominar cancionero. El cancionero es la poesía amorosa de Petrarca. Profesor, pero acá ha puesto una palabra muy interesante usted. ¿Qué quiere decir musa? Chicos, musa es aquella mujer que despierta en el poeta una capacidad de inspiración. ¿Ok? Es la que despierta en el poeta su función creativa. Esa es la musa. Muy bien, entonces, recuerda, Petrarca, uno de los grandes precursores de los grandes padres del humanismo. Vayamos con otro autor muy interesante. Este autor va a ser Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, chicos, va a destacar en el género épico. ¿Ok? Él va a dedicarse a escribir cuentos, relatos, que va a agrupar en una de sus obras más famosas llamada Decamerón. ¿Ok? Profesor, ¿qué cosa es el Decamerón? El Decamerón, chicos, va a ser un conjunto de relatos que se ubican en un contexto bastante interesante. En Europa surgió en un momento la famosa Peste Negra, llamada también en la Peste Bubónica. En esta peste mueren muchísimas personas, ¿no? Contraía una enfermedad cuyo transmisor, cuyo vector, eran las ratas, ¿no? Algo como lo que está sucediendo ahora, ¿no? Una gran pandemia. Entonces, Boccaccio va a decirnos que en esta pandemia siete jóvenes, siete varones y tres señoritas salen de la ciudad y se van a ir a las afueras, llegan a una especie de palacio en la cual van a refugiarse y como quieren matar el tiempo, como quieren tener algo que pueda combatir su aburrimiento, comienzan a contar historias. Cada uno llegado a la noche tiene la función de contar una historia y van a pasar diez días en ese castillo. Entonces, si por cada día se cuentan diez historias, ¿cuántas historias en total tenemos? ¡Exacto! Son cien historias que agrupa el de Camerón, ¿no? Deca viene allí del prefijo diez, ¿no es cierto? Múltiplo de diez, el cien. Entonces, por estas cualidades de Boccaccio, por crear todo este conjunto de cuentos que van a retratar muy bien la sociedad de su tiempo, se le considera como el padre del cuento moderno, ¿ok? No olvides ese dato. Entonces, tenemos a Petrarca, tenemos a Boccaccio, pero vamos a tener a un autor muy interesante, muy clásico, que tú estoy seguro que lo has oído mencionar en algún momento. ¡Exacto! Es el famoso Dante Alighieri. Muy bien. Profe Dante, el mismo que escribió la famosa Divina Comedia. ¡Ese mismo! Muy bien, su máxima obra fue la Divina Comedia. Dante, aparte de esta obra, va a escribir otras composiciones que también tienen gran trascendencia. Por ejemplo, Dante va a empezar declarándole su amor o expresando su amor por una persona que también fue su musa, ¿ok? La musa de Dante, chicos, se va a llamar Beatriz, Beatriz Portinari, ¿ok? Así como la musa de Boccaccio era María de Aquino, así como la musa de Petrarca era Laura de Noves, Dante también tuvo su musa y cuando Dante era todavía muy joven se encuentra con esta señorita, ¿no? Que es una pequeña todavía y él queda prendado para toda la vida de su amor. Solamente la vio como unas dos veces en toda su existencia, Dante, pero esos encuentros fueron tan fortuitos que llevaron a Dante a escribir grandes obras. Dante le confiesa su amor a Beatriz en la famosa Vita Nueva, ¿ok? Vita Nueva, que quiere decir Vida Nueva. Es una obra donde Dante expresa su más profundo sentir. Dante también va a tener una obra muy importante, chicos, para Italia porque defiende el valor del Toscano. Profe, ¿qué es el Toscano? El Toscano va a ser la lengua que da origen a lo que se conoce como el Italiano. Profe, ¿y dónde Dante defiende el valor del Toscano? Bueno, lo va a defender en una obra que se llama De la lengua vulgar, ¿ok? Por esas razones, porque Dante cultiva el Toscano, porque Dante está empleando una lengua distinta al latín, está escribiendo en lengua vulgar, se le va a conocer como el padre de la lengua italiana, ¿ok? Es el padre de la lengua italiana. Y bueno, él lo va a destacar sobre todo en el género épico, porque el género épico pertenece a su mayor obra, La Divina Comedia. Así es, muy bien. Continuemos, chicos. Bien, vamos a brindar a otros datos interesantes acerca de Dante Ligieri. Bien, Dante Ligieri, chicos, va a ser una persona que va a conocer muchísimo, sintetiza varios conocimientos de la época medieval. Dante sabe acerca de política, sabe acerca de religión, sabe acerca de filosofía, como es un hombre tan erudito y culto, se va a ganar el apelativo de él a Aristóteles Moderno, ¿ok? Así se le conoce a este gran escritor. Dante también fue muy activo políticamente. Va a participar en las luchas políticas de Italia. Italia estaba dividido entre dos grupos políticos, los huelfos que apoyaban al papa y los gibelinos que apoyaban una monarquía en Italia, ¿no es cierto? Dante va a optar por ser un huelfo, ¿ok? Pertenece a este partido político y los huelfos se dividían en blancos y rojos. Dante va a ser un huelfo blanco, ¿bien? Luego, con el paso del tiempo, cambiaría de bando y Dante simpatizaría con los gibelinos, ¿ok? Chicos, esta experiencia política que tiene Dante le va a motivar muchos conflictos y lo van a perseguir. Por eso, Dante es desterrado, sufre exilio, y muere en Ravenna, ¿ok? Profe, ¿y literariamente cuáles son los aportes de Dante? Bueno, Dante va a integrar un movimiento poético muy famoso en Italia por ese tiempo. Este movimiento se va a llamar el dolce estilo nuevo, que traducido al castellano es el dulce estilo nuevo. Estos poetas se caracterizan por cultivar una poesía de carácter amoroso en la cual su principal interés, chicos, va a ser la mujer. Ellos consideraban a la mujer como un ser idiénico, como un ser bello, como un ser angelical, Como una doña ángel, como una dona angelicata, como dirían en Italia, ¿no? La dona angelicata es propia del dolce estilo nuevo. Muy bien, movimiento poético de Dante Alighieri. Continuemos. Bien, hablemos ahora de la Divina Comedia, chicos, pasemos a la obra central de nuestra clase. La Divina Comedia va a ser una composición que pertenece al género épico, porque va a narrar grandes hechos, ¿no es cierto? El personaje principal, el protagonista, que es Dante, va a tener que hacer un largo recorrido por tres reinos muy asombrosos y también a veces tenebrosos, ¿no? Que vamos a ver a continuación. La Divina Comedia va a estar configurada bajo las ideas cristianas que Dante maneja, ¿no? Bajo las ideas de la religión. Por eso se le denomina un poema épico religioso. Muy bien, ok. ¿Cuáles son los temas de este poema épico? Bien, Dante va a situar su obra, chicos, ¿no es cierto? Como el viaje que realiza él a través de tres reinos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Entonces, cuando Dante nos muestra esta realidad es porque a Dante le ha sucedido algo. Dante, chicos, inicia la obra siendo una persona extraviada. Dante ha perdido la senda, o sea, ha caído en el pecado y la única forma en la cual él pueda redimirse es haciendo ese largo recorrido. Por eso, uno de los temas principales de este poema épico va a ser la redención moral del ser humano. El hombre tiene la posibilidad de salvarse, pero Dante no quería mostrarse como el único ser humano que se salvaba, sino quería que las personas al leer su obra puedan estar avisadas, no puedan saber acerca de lo que les iba a pasar después de la muerte si es que ellos no cambiaban sus actos, si es que seguían teniendo esas costumbres, si es que seguían en la corrupción, en la anarquía. Por eso se dice que el fin, el objetivo de la Divina Comedia es reformar la sociedad, atacar la corrupción, atacar la degradación. Muy bien, ahí tienes dos datos interesantes. Profe, ¿en cuántas partes está dividida la Divina Comedia? Como te acabo de decir, son tres reinos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. En el infierno vas a tener un canto introductorio y 33 cantos, en total 34. En el purgatorio 33 y en el paraíso 33 más, sumados te dan un total de 100 cantos, ¿ok? De este poema épico. Continuemos. Características formales, profesor, ¿cómo está configurado el estilo de la Divina Comedia? Mira, la obra está escrita en verso y Dante va a utilizar un tipo de verso. Este verso que utiliza Dante tiene 11 sílabas, ¿ok? Y la estrofa que va a utilizar es una estrofa de tres versos llamada terceto. No lo olvides, 11 sílabas y tres versos en decasílabo y terceto, ¿ok? Así está compuesta la Divina Comedia. En la Divina Comedia siempre se va a reiterar el número 3, chicos. Hay tres reinos, hay tres partes, hay una trinidad, ¿no es cierto? 33 versos, tres estrofa terceto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este número 3 se va a relacionar con un misterio de la religión que es la famosa Santísima Trinidad. Muy bien, no lo olvides, el número 3 equivale a la Trinidad. ¿Qué más podemos decir, profesor? La Divina Comedia, chicos, se va a caracterizar por emplear alegorías. ¿Qué es una alegoría, profesor? Es un símbolo, ¿ok? Esta obra va a estar llena de símbolos. Por ejemplo, comencemos hablando del argumento. Al inicio de este poema épico, Dante, el protagonista, se va a encontrar en una selva oscura. La obra comienza diciendo, a la mitad del camino de mi vida me encontraba en una selva oscura, habiendo perdido ya la senda. ¿Qué quiere decir esto? A la mitad del camino de mi vida quiere decir que Dante tiene aproximadamente 35 años y se encuentra, ¿no es cierto? En una selva que va a representar el pecado, va a representar la perdición del hombre. Por ende, si Dante ha caído en la selva y la selva es el pecado, Dante es un pecador, obviamente, claro que sí. Entonces Dante quiere avanzar por esa selva, pero inmediatamente se le aparecen tres fieras, chicos. Una fiera de movimientos y ligeros y sensuales que va a ser la famosa pantera. Por eso la pantera es el símbolo de la lujuria. Aparece también una loba que simboliza la avaricia y aparece un león imponente y fuerte que simboliza la soberbia. Dante está acechado por estas tres fieras. No tiene escapatoria, no tiene salida, siente que está perdido, pero alguien viene a su ayuda, alguien viene a su rescate, un autor romano, un autor latino muy importante cuya composición fue la Eneira. Este autor viene a salvarlo de sus pecados y sus errores. Más adelante nosotros vamos a conocer que este autor fue enviado por la misma musa de Dante. Así es, por Beatriz, muy bien. Profesor, ¿cómo se llamaba este autor? Bueno, era un personaje que despertaba mucha admiración en Dante. Va a ser el famoso Virgilio, símbolo de la razón. ¿Ok? Muy bien. Dante va a iniciar el viaje con Virgilio a través de los tres reinos, pero cuando llega al paraíso, cuando va a llegar, ¿no es cierto?, a este reino, Virgilio no puede entrar, chicos. ¿Por qué? Porque Virgilio vivió en una época anterior a la de Cristo y por lo tanto Virgilio no ha sido bautizado, así que es un pagano, ¿no? No obstante, Dante lo sitúa como el prototipo de la razón. Virgilio es aquel que ilumina a Dante, ¿no? Le dice qué camino debe seguir, por dónde deben transitar. Y bueno, la musa de Dante, porque Dante se va a encontrar con su musa también, es Beatriz, que simboliza la fe y la gracia, ¿ok? La gracia divina, la fe, el hecho de poder creer. Y más adelante veremos también un personaje que es San Bernardo, con el cual Dante llega a presenciar incluso la gloria tan excelsa de Dios. San Bernardo obviamente simboliza la santidad. Sigamos, chicos. Muy bien, pasemos a los reinos ahora. Profesor, el primer reino que visita Dante obviamente es el infierno, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo está configurado. Tenemos aquí nosotros, estas tres, estas tres cruces, ¿no es cierto? Que simbolizan el Viernes Santo, ¿no es cierto? Para Dante el infierno se situaría debajo de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Entonces, en un Viernes Santo Dante inicia su recorrido y aquí está la selva oscura donde Dante se hallaba perdido, ¿verdad? Después que Dante y Virgilio han salido de esta selva oscura llegan hacia un lugar donde van a tener que descender ese lugar es la famosa puerta, ¿bien? La puerta del infierno, ¿no es cierto? Van a ver una entrada donde está colgado un cartel que dice por mí se va el dolor eterno, por mí se va la perdición, aquellos que traspasen esta puerta, ¿no es cierto? La puerta que ves aquí, aquellos que traspasen esta puerta pierdan toda esperanza, ¿no? La puerta aquí, aquí está la puerta del infierno. Entonces, ingresan y van a ver que en los primeros metros del infierno encuentran a personas que no hicieron el bien y que tampoco hicieron el mal, son los indiferentes, ¿no? Su vida carece de sentido. Cruzan toda esa región y van a llegar a un río, al famoso río Aqueronte, donde hay un barquero Carón que va a cruzar a las almas, pero Carón se da cuenta o Caronte se da cuenta de que Dante está vivo, no es un alma, no lo quiere transportar, lo transporta solamente porque Virgilio se lo pide. Muy bien, llegan entonces al primer círculo que es el círculo de los no bautizados. En el círculo de los no bautizados están todos aquellos que vivieron antes de Cristo, los grandes filósofos como Aristóteles, como Tales, como Platón y también está el gran Virgilio. Virgilio pertenece a este círculo. No son castigados pero no van a poder ver a Dios porque no han tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, después de atravesar este primer círculo llegan al segundo círculo, el círculo de los lujuriosos. Muy bien, en el círculo de los lujuriosos, ok, bueno, aquí vimos el limbo, ¿no es cierto?, donde se condena a Virgilio. En el círculo de los lujuriosos, chicos, tenemos a un guardián que es el rey Minos. Minos es el juez. Cuando las almas llegan, Minos le dice, bueno, tú te vas a tal círculo, ¿no?, y según tu pecado te vas a tal círculo. Entonces, en los lujuriosos tenemos un castigo. Las almas son empujadas por grandes vientos, por grandes torbellinos, así como en su vida se dejaron arrastrar por sus pasiones, que es un lujurioso, aquel que siempre le dio lugar a sus deseos sexuales, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí está un personaje que es Aquiles, que es Cleopatra, también está Elena, ¿no es cierto?, ¿no?, personajes históricos, ok, y hay una pareja de italianas que son Francesca de Rimini y Paolo Malatesta, que también están allí. Ok, vamos al tercer círculo. En el tercer círculo está un can, un perro que tiene tres cabezas, es el famoso canserrabero, ¿no?, y en este círculo se va a castigar a los glotones, cae una lluvia de granizo para estos glotones y ellos están inmersos en un fango, en un lodo, ¿no?, así como se engullían la comida, ahora también ellos están inmersos en este lodo, ¿no?, según lo que han hecho también los castigan. En el cuarto círculo, chicos, están los avaros y los pródigos, los avaros son los que no han querido hacer ningún gasto, ¿no?, los que siempre acumulaban bienes y bienes y los pródigos son los contrarios, los derrochadores. Ellos están condenados a empujar grandes pesos y unos, y se van peleando entre sí, ¿no? Cuando alguien agarra un peso le dicen, oye, ¿por qué agarras?, ¿no?, criticando a la avaricia, pero cuando lo sueltas otros dicen, oye, ¿por qué sueltas el peso?, criticando a los pródigos, ¿no?, es cierto, los avaros y los pródigos están cuidados por un personaje llamado Plutón. Bien, luego atravesamos una laguna que es el lago de Estigia, donde están los iracundos, ¿ok?, aquellos que siempre se molestaban, tendrían a amargarse en la vida, ¿ok?, en este lago están las almas, y hay un barquero llamado Flejias. Luego llegamos a unos muros de una ciudad infernal, que es la ciudad de Dite, ¿ok?, en esta ciudad se divide el alto infierno del bajo infierno, ¿ok?, y pasamos al sexto círculo, el círculo de los herejes, aquellos que dejaron la fe, no, aquellos que las femaron, están castigados dentro de sepulcros, dentro de fosas, que tienen tapas levantadas, y son sepulcros ardientes, allí está el famoso papa Anastasio. Luego del círculo de los herejes cruzan otro río, que es el río Fleguetonte, y tenemos allí a Minotauros y a Centauros, el Minotauro es un personaje mitológico que es mitad hombre y mitad toro, en cambio el Centauro es mitad hombre y mitad caballo, ¿no?, personajes mitológicos que están guardando este río de sangre hirviente. Muy bien, en el séptimo círculo están los violentos, no se divide en tres, los violentos contra su prójimo, los violentos contra sí mismo y los violentos también contra la naturaleza, ¿no?, contra las creaciones de Dios, por eso se divide en tres, en un río, en un bosque y en un desierto. Pasamos al octavo círculo, en el octavo círculo están los fraudulentos, ¿qué quiere decir un fraudulento?, no, tu pata que copiaba en el examen, no, claro, tú que de repente engañas con el vuelto a los venezolanos, ah, no, si o no, los estafadores, aquellos que han hecho trampa, ¿no?, hay varias fosas y en cada uno hay diversos castigos. Chicos, en el círculo en el círculo de los fraudulentos, en el círculo de los fraudulentos, encontramos un personaje bien interesante, es el famoso Ulises, el famoso odiseo, que está caracterizado por ser un mal consejero. Muy bien, luego tenemos un pozo donde están cuidando seres gigantescos y llegamos, chicos, al peor pecado, el círculo noveno. En este círculo se condena a los traidores, aquel que ha roto la confianza, aquel que ha transgredido la amistad, no, tú confiaste en él, tú le diste tu amistad, pero él te traicionó y están los más grandes traidores de la historia. Para Dante, el pecado de la traición es el peor pecado que puede haber. Tenemos algunos traidores, está aquel que traicionó a Jesús, claro, el apóstol Judas, están también los que traicionaron al César, Bruto y Casio y estos tres personajes están condenados por quién, nada más y nada menos que Lucifer, chicos, ¿no es cierto? El ángel caído, este personaje va a devorar con las tres cabezas, con sus tres cabezas devora a Judas, a Bruto y a Casio, ¿no? Con una cabeza está desgarrando el cuerpo de cada uno y se encuentra sumergido en una inmensa capa de hielo, ¿no? Así es como está representado. Entonces, una vez que han descendido todo este infierno llegan a lo que se conoce como el centro de la tierra, ¿no? Y allí continúan su viaje, ¿ok? Siguiente reino, tenemos al famoso purgatorio. Bien, chicos, el purgatorio, a diferencia del infierno, no desciende. Si tú te das cuenta, acá el infierno tiene un carácter descendente, es como un cono invertido, ¿verdad? Aquí vas descendiendo según la gravedad del pecado, pero en el purgatorio no, en el purgatorio vas ascendiendo, ¿ok? Dante va escalando, comienza por la parte baja y va escalando, ¿por qué? Porque en el purgatorio están aquellos que están preparándose para luego, ¿no es cierto?, ingresar al paraíso. Entonces, Dante empieza desde esta parte, ¿ok? Desde el antepurgatorio. Cuando Dante ha llegado a este lugar se le ponen siete peces en la frente que simbolizan los famosos pecados capitales, por eso el purgatorio se divide en siete escalones, siete rellanos. Bien, los conduce un ángel, ¿no es cierto?, hacia, a los condenados, ¿no? Llegan aquí en una barca, aquí puedes ver al ángel, fue una pregunta de San Marcos esta, chicos, ¿ah? Muy bien, y tenemos acá que hay un ángel que le pone las siete peces a Dante, como te dije, ¿no? El guardián del purgatorio es Catón, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pecados que van a ser castigados? Los soberbios arrastran piedras en sus espaldas, ¿no? Sus soberbias siempre les hacía sentirse grandes y por eso van a arrastrar grandes piedras, ¿no? Así como fue tan grande tu soberbia, será tan grande tu castigo, ¿no es cierto? Muy bien, la envidia es el segundo pecado que se castiga, ¿no? Se les pone silicio en las espaldas y sus párpados están cosidos, ¿no? Y entonan cantos de amor porque ellos siempre estaban tratando de anhelar lo que tenía su prójimo, los envidiosos. Luego tenemos a la ira, ¿no es cierto? La ira está cubrida por una nube de humo, ¿no? Que los tiene en una oscuridad, los enseguece, así como su ira los enseguecía también, Hay una nube de humo que enseguece a los allegados. Tenemos el pecado también de la presa aquí y los perezosos siempre están corriendo, ¿no? Ah, sin cesar, corren y corren y corren. Como en la vida jamás quisieron hacer algo, ahora su pecado será, ahora su castigo será correr eternamente. Están los sábaros que se atan de pies y manos, ¿no? Para, en función a que nunca quisieron gastar, nunca quisieron ayudar a su prójimo, ¿no? Y la cara está pegada al suelo porque solamente les interesó la tierra, los bienes terrenales. Luego están los golosos, ¿no es cierto? Rodeados por manjares, pero ellos no pueden tocarlos y están delgadísimos por el hambre. Mira, mira cómo el pecado, el castigo es lo opuesto al pecado, ¿no? Muy bien. Y en el último círculo están los lujuriosos que arden en un gran incendio, así como se quemaban en vida por sus anhelos sexuales, también, ¿no? Están los sodomitas y los insatisfechos. Luego quedante, ha terminado de poder recorrer este reino, va a poder salir, ¿no es cierto? Hacia el famoso paraíso. Muy bien, se baña en las aguas del río Leteo y puede ascender al paraíso. Y allí, chicos, Dante cambia de guía. Exacto. Su guía ya no va a ser Virgilio. ¿Quién va a ser? Va a ser Beatriz. Y ha llegado este famoso reino, el reino del paraíso. Muy bien, también Dante asciende. Dante va a pasar por muchos cielos, cada cielo está representado por los planetas o por los satélites. En el primer cielo, que es el cielo y la luna, ¿no es cierto? Están los que no cumplieron sus votos de castidad. Aquellos que juraron mantenerse vírgenes pero no pudieron hacerlo. Sin embargo, se arrepintieron de esos pecados, ¿no? Quienes tuvieron falta de voluntad están en esos cielos. Luego viene el cielo de Mercurio, ¿no? Están los que alcanzan fama y gloria con sus buenas acciones. En el tercer cielo tenemos las almas amorosas, aquellas que siempre brindaron amor, cariño. En el cuarto cielo, los teólogos, ¿no? Eso es el cielo del sol. Aparecen teólogos brillantes como este resplandor del sol, ¿no? Aquellos que se dedicaron a estudiar la religión. En el quinto cielo están los mártires de la iglesia, aquellos que morieron por su fe, como por ejemplo Esteban, que fue apedreado. En el sexto cielo están los justos y aparece un águila, ¿no? que simboliza que simboliza esta justicia. En el séptimo círculo están los espíritus contemplativos, aquellos que siempre presencian, que son reflexivos. Y en el octavo círculo tienes, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios, a Jesucristo con todo su ejército. Luego llegas al noveno cielo y bueno, son los círculos móviles, los que permiten que el universo se pueda mover, ¿no? y llega Dante al cielo famoso llamado Empirio, ¿no? Bueno, ¿no? En el cielo Empirio, ¿no? Ve una luz bastante cegadora, una luz muy fuerte, un resplandor que simboliza la gloria divina y ha llegado allí guiado por San Bernardo. Muy bien, entonces es el cielo Empirio, recuerda, donde está el resplandor, ¿no es cierto?, de Dios, ¿no? Todo poderoso. Ok, perfecto. Por eso dice acá que hay una representación de la Trinidad. Entonces, ese es el largo viaje que Dante hace para poder redimirse y para poder alertar también a aquellos que todavía están en pecado a que puedan arrepentirse, ¿no?, a que puedan acceder a reformar su vida si no todas estas cosas le van a ocurrir, ¿no? Entonces Dante propone ese tratado, esta obra magistral que ha llegado hasta nuestros tiempos y que bueno, ahora tú la conoces, tienes más información sobre ella y puedes también, ¿no?, resolver a continuación, como hemos puesto aquí en la actividad, las preguntas de la página 112 de tu compendio, ¿no? Ahí tienes una imagen, ¿ok?, de tu compendio universitario. No olvides que en la próxima clase nosotros estaremos dando las claves. Bueno chicos, eso ha sido todo por el momento, espero que les haya gustado la explicación y bueno, nos estaremos reencontrando en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.